Hola que tal amigos, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy Y bueno el día de hoy Seguimos con este grandioso juego que es Resident Evil 3A Remake Y nos encontramos con otro episodio Yo siento que este ya puede ser el último, ya Ya, 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 ya Entonces a ver, dejen equiparme, déjenme ver que dejo, que llevo Y es que no me quiero equivocar Porque siento Siento que pueden aparecer muchos enemigos, entonces No quiero equivocarme, ¿saben? Y déjenme ver para donde voy Ok, aquí fue donde encontré esta caja Y por acá Está la caja esta, el auto guardado por acá Ok, esta no es apachurra, o sea, no tiene botón No, no es por acá Tampoco, achinga, entonces ¿para dónde es? Espérenme, espérenme, que ya me estoy perdiendo No, esta no es, bueno, parece puerta, se ve como puerta Pero no, no se abre Ok No me puedo Brincar No puedo brincar hacia esa dirección Ah, ok Ok, ok Ya, perfecto Jules Tyrell Lo conseguí Aceptan negociar Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez Pues no perdamos ni un segundo Vaya, vaya Ahora tenemos que darnos prisa Para poder Tratar de impedir el lanzamiento de ese misil Venga De todos modos Por las dudas Voy a ir cargando las armas Cada una de ellas Creo que ya todas están cargadas Excepto pues de la que no tenía carga Eh... No sé, siento que está infectado Pobrecito A uno de dos Está infectado Y nos va a atacar O va a pasar algo Ok Vamos bien Espero que no pase nada ¡Ay, güey! ¿Es en serio? ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito ¿Por qué? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Dios ¡Ay, güey! No me llegas Que te voy a enfrentar aquí ¡Ay, güey! ¿Saben? Algo que no me gusta De... De los videojuegos Ya sé que soy muy quejumbroso Pero lo tengo que decir Es que la mayoría De los personajes Mueren Mueren Siempre De sobrevivientes Queda Mucho dos Dos o tres Y estoy ya exagerando Que sean tres Ok Otro laberinto Aquí A ver Veamos por adónde Es Aquí Ok Ok Eso me sirve Les voy a ser sincero No sé No sé Como que Tengo un poco De cosita Porque No voy a ser Que yo esté buscando O explorando Bueno, buscando cosas O explorando Los sitios Que están por acá Y que de repente Aparezcan M.S. Y me ataque Y es que Si tengo Cosas Pero así que digan La mayoría de cosas Como para aguantar Un gran ataque No Y es que Las quiero reservar Porque siento Que al final Va a ser Un poco más difícil Que todo el juego No lo sé Así que no quiero Malgastar Toda Toda la munición Que tengo Las granadas Todo, todo, todo O sea No lo quiero malgastar Veamos Para dónde es Acá está bloqueado Por acá Ok ¿Por acá? O por allá Por acá Ok Por acá Hay sangre Oh Oigan Ahorita Recordando Nemesis Y recordando Todos los Que me he enfrentado Ya no me he enfrentado Con raperros O sea Nada más Hicieron Una aparición Ya no han hecho Más apariciones Pensé Que iban a aparecer Más O puede Que aparezcan aquí Eso que les iba a comentar Porque acá Hay muchísima sangre Creo que lo que más amo De aquí Son los zombies Lo único que amo Además el odio Porque Hacen que uno entre En tensión En presión En En todo ¿Saben? Ok Vamos por acá ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Ok No puedo pasar por acá Vamos por acá ¿Por acá qué hay? Creo que Ah ok Ok Munición Y más sangre Eso que les comento Ok Otra carta Bueno Otro documento U otro archivo Como quieran decir Ok A ver ¿Esto qué es? Llave de anulación Generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación Requirada Esa es una llave No sé En qué parte Me sirva Pero me la voy a llevar Por las dudas A ver Por allá Abajo Se ve algo Pero no sé Qué sea Para iniciar La síntesis De la vacuna Coloque los componentes En la cámara Ok Síntesis En la vacuna Coloque dos componentes No, no No puedo colocar No ¿Tengo que crearla yo? Vale Tengo que averiguar ¿Cómo? Yo pensé Que no se iba a crear Yo pensé Que nada más Íbamos a agarrar La vacuna A irnos Y ahora Resulta Que tenemos que Crear nosotros Por Cuenta propia La vacuna Pero bueno Eso no es problema Así que vamos para allá Vamos a crear Dicha vacuna Les digo que Que Los averintos Me confunden Bueno De mapa Que se ha hecho Un averinto Vean Ok Ajá Sigo 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 Sin entender Porque Siempre Reviso De mapas Y nunca Eh Doy con el destino A donde quiero ir Siempre me estoy perdiendo Es que estoy viendo Que tantas puertas Aquí están bloqueadas Ok Ok Y ya fui De aquí Es que Vean Ok De aquí Está esto Perfecto Perfecto A ver A ver A ver A ver Esto no se abre Por allá No puedo Bueno allá Hay una puerta Pero no puedo Bajar Y vean Aquí Eso que les comentaba Que hay algo abajo Pero no encuentro La forma de bajar Por ahí Necesito Yo creo que Rodear Si Entonces vamos A ver De que forma Puedo bajar A ese sitio O acceder A ese sitio Mejor dicho Vamos por acá Perfecto Se usará acá A ver Vamos a intentar Usarla Perfecto Sí Sí sirvió Ay Zombies 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 Muere Menos uno Esa cosa Esa Esa Que se regenera ¿No? Sí Ahí está Para que no te regeneres Ahí está Para que no te regeneres Ahí está Para que no te regeneres Escucho como que Otro zombie Pero no veo Acá está Ahí está Chinga Se escucha Otro Por ahí mismo Agonizando Ok Vámonos A esta dirección En esta No hay nada Ok Recogemos Esto Perfecto Este no tiene nada Ah sí Sí Tiene otro Archivo Por acá Hay otra caja Esta caja Contiene estas cosas Perfecto Ahora sí Vamos a continuar Con nuestro camino Hacia abajo Espero que no me maten O sea Más que nada Yo estoy disparando eso Ok Acá hay mucha sangre Vamos a revisar Por acá Toma Tengo que empujar esta Sí, sí, sí La tengo que empujar Para que nos dé energía Según yo Sí, perfecto No estaba tan equivocado Y se acaba de abrir Una puerta Quiero pensar ¿Qué es esa? Qué tiro Qué tiro Ahí está Vámonos por acá Vámonos por acá Abrimos la puerta Con mucho Pero muchísimo Cuidado Ay Dios Hace rato Yo les estaba comentando Sobre los enemigos Sobre los perros Las ranas Y Nemesis Y les dije Ya no han hecho Su aparición De nuevo Y vean Lo primero que dije Y lo primero que pasa Y pasa Es de que no es solamente uno Son varios Creo que hay cuatro En cada En cada Lado me parece O tres No conté bien En total Han de ser unos Que ocho o seis Vámonos por acá Toma Toma Ah Qué coño Y es que se cubre Cúbrete esa Eddie Díganme que lo maté Díganme que lo maté Sí Sí lo maté No Ahí está Con eso Sí tuvo que Morir Ahora sí Estás muerto ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a tirar esto Ok Acá hay otro Zombie Una doctora Y adiós Doctora Ya muérete 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 Ya eso Perfecto Y acá Acá está La vacuna Bueno Un componente De la vacuna Ay Que dejo Dios Que dejo Ahora Siento Que fue mala idea Traerme Muchas cosas Un adiós Se convierte Antígenos Para aumentar La respuesta Del sistema Inmunológico Así que se llama Nemesis Ahora sí Ya es hora de Irnos 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 Pero Me voy a llevar Esta No vaya a ser El diablo Que Vaya pasando Y se rompan Los cristales O no sé Es que eso es Típico Saben O sea Que ellos rompan El cristal Y te ataquen Pero espero que no pase Y espero que no sean Todos Ay Dios Muere Uno menos Uno Uy 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 Quieto 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 No me ataques No me ataques No me ataques No Méndigo Perro Ahí está Ya son todos Es que porque se sigue Escuchando la musiquita Vamos a regresarnos Por acá Otra vez eso Pero se supone que yo ya los maté No sé por qué reaparecieron Vámonos Estoy Ok Creo que sí estoy bien ¿No? ¿Muera por acá? Ok Ya tenemos el otro componente Una muestra de antígeno Lo voy a necesitar Para levantar Otro zombie ¿Muere zombie? Ya está Ok Otro archivo ¿Esto qué es? Ajá ¿Y por qué? Vean Esto que estoy diciendo Que cometí un gran error Al traerme muchas cosas Combinamos Ok Perfecto Nos queda un espacio Y ya sería todo Ok Más munición Por acá ya no puedo pasar Bueno Voy a hacer una pequeña Pausa Y cuando ya esté ahí Pues Seguimos con el juego Y perfecto Ya tenemos Los componentes Y eran Únicamente Esos dos Nada más Que yo estaba dando Muchas vueltas Pero muchísimas vueltas Hasta que Vi Que se tienen que combinar No me pregunten Cuánto tiempo Estuve dando vueltas Buscando otro componente Porque metía Porque metía uno Después metía otro Y yo decía Ay pero ¿Por qué no da? Si son los que Van aquí ¿No? Y no Se tenían que combinar Así que Dato Curioso Combinen esos dos componentes Y ya Y Aquí No sé Que se tenga que hacer Según yo Vamos Vamos a intentar Así A ver A ver si me sale La primera Perfecto Ahí está Síntesis Completada Por favor Extraigan la vacuna Epa Ya tenemos Ahora sí Por fin La vacuna Después de tanto tiempo De estar dando vueltas Y Lo único que tenía que hacer Era combinar Esos dos componentes Dejen un pulgar arriba Así también les pasó a ustedes Y después de un tiempo Se dieron cuenta Que se tenían que combinar Ah Ok Ya Me di cuenta De quién es Nemesis Ya te habías tardado Ya te habías tardado En aparecer Me cae Oh Qué buen golpe ¿Estás bien G? ¿Estás bien? Dios Qué Buen golpe Me dio Ay Yo no entiendo O sea Sí Yo sé que está Lastimado y todo Pero la curo Pero Aún así sigue Nada más Desperdicié Me he curado Güey Venga Abre 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 No quiero Que me esté Ahí Ah Pobre Oh Venga Aunque sabemos Que Nemesis Ni con agua Ni con fuego Se va a detener ¿Eh? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ay Ok Ok Espera 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 Ok Ah Tengo que Ir Hacia enfrente Yo pensé Que era sostener Ahí la palanca Pero no Es ir Hacia enfrente Ay pero Rápido Rápido Es que siento Que en cualquier momento Me puede jalar Y ya pues Vaya chetos ¿No? Venga 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 Que presión Se siente Chicos Que presión Por un momento Pensé que íbamos A morir Los dos Sabemos Que no está Muerto Por fin Ya puedo Descansar Y Vamos a Guardar Aquí la partida Y voy a hacer Una pequeña Pausa Saben Les soy sincero Yo iba a dejar Este gameplay Hasta acá Pero Algo me dice Algo me dice Que de aquí De aquí en adelante Se van a poner Las cosas más interesantes De lo que ya están Saben Tenemos a Nemesis Persiguiendome Lo típico Y No quiero morir Saben Y hablando Del rey de Roma Nemesis Se asoma Ahí está Damas y caballeros Ahí está Nemesis Oh Oh Ah Su mecha Vaya ¿Qué tenemos Aquí? Nicolai No La ciudad Necesita esa vacuna ¿Más que yo? No creo Que la sabiduría Que te he estado Impartiendo Haya dado Ningún fruto Sé que no puedes Ponerle precio A una vida Pero yo estoy En el negocio Por la pasta Así que Hagamos un trato Ahora vas a bajar Lucharás contra el Nemesis Y yo voy a grabarlo Y a enviar Los datos del combate Si ofreces Un buen espectáculo No me hará falta La vacuna ¿De acuerdo? Bien ¿Qué hijo de Supín Floyd Me cae Pero bueno 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 Es hora De matarte Ahora sí Por fin Es hora Y es momento Que esto se acabe Nemesis Te quiero Te admiro Pero Ya Ya llegó Tu momento De morir Y es que Chicos Sigo asombrado Con sus transformaciones Que he tenido Durante El juego O sea No me lo esperaba Adiós Quieto Quieto Toma Chamúscate Otro ¿No quieres entender? Bueno Está bien Otro ¿Ya? ¿No? Toma Ahí está Ganamos ¿Tú? Carlos ¿Estás bien? Vigilaré Desde aquí Buena idea Ok Aún no se acaba Perfecto Yo dije Ya Yo cuando se te maten Nemesis No puede ser Voy a empezar Voy a empezar a correr Voy a empezar a correr No le di Y ya tengo Ya Ya Es su pin Floyd ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tercer tanque Es este Ah Que menso Me equivoqué Ay Tenías que Perdón Chicos Es que Se le ocurre Allí cargar En buen momento Ya Muérete Nemesis Muérete Dios Ah Supín Floyd Venga 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 Me tengo que curar Me tengo que curar No puede ser ¿Es en serio? ¿Me vas a matar? Sí Nemesis Parece ahorita Ghost Rider No No funciona de nada Ahorita Ya está Ah Perfecto Es mi Es su pin Floyd Quieto Perro Quieto Ok Pues sí está Dando batalla Chicos Sí está Ay Dando Mucha batalla Nemesis Esas que son De agua O de ácido Creo que es ácido ¿No? Pero no siento Que le afecte Mucho Como de nosotras Ah Y otra vez Ah Por Dios Ya casi no me queda Más de camino A ver ¿Dónde estás? Ah Chinga Ahora no te paraste ahí ¿Ya? ¿Ya? Ya vamos Ahí viene la grúa Usala para tremar Ah Es en serio Jil Jil Atrás Oh Oh Ahora sube Pero rápido Jil Rápido Voy a derretir A este cabronazo Ok Eso es ácido Ya con eso Tiene que morir Oh Siento tan feo Verde a morir ¿Ya? ¿Murió? Te veré más adelante Nicolai ¿A dónde has ido? Perfecto Aún no acaba el juego Supongo que tengo que ir a buscar a Nicolai Y matarlo Ah Sí, sí, sí Ya Ya Aún no acaba Aún no acaba Pero la pregunta es Nemesis Ahora sí ya estará muerto O No Yo quiero pensar Y creer que ya Que ya Ya lo matamos Ahora sí Pero por las dudas Déjenme Guardar la partida Y llevarme algunas cositas No quiero pues quedarme así Sin nada Guardamos partida Pues creo que sí Está muerto Un Nemesis Ahí está Nicolai Listo Dame la vacuna Maldito hijo de puta No, no, no Tú imprimes dinero Me gusta el dinero Nuestro acuerdo Seguirá en efecto Ahora suelta el arma Habías Habías visto algo así en tu vida Estos datos valen millones Pero Ya sabes cómo es esto La ciudad está a punto de estallar Y no puedes ponerle precio a una vida Buena suerte ¡Nicolai! Jill Ve tras Nicolai Tiene la vacuna ¿Y tú qué? No nos queda tiempo Yo me ocupo Confío en ti Vale Presta atención Porque esta va a ser la última vez Ok Ahora sí Por fin El combate final Todo por ahí Todo Entre Nemesis Esto Y yo Ok No me esperaba Esa transformación Se ve súper épico Ahí está Venga Venga Debo tener mucho cuidado Porque O sea Si en su transformación Normal me hacía muchísimo daño No No quiero ni pensar No quiero ni pensar Qué tanto daño me hará Con esta nueva transformación Se ven Tener mucho cuidado Disparar Y tener mucho cuidado Básicamente eso Estar disparando Y tener mucho cuidado Eso 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 Perfecto No Pensé que era Su punto de vida Más potente Pero creo que yo no tengo Danza granadas O sí A ver Déjame checar Bueno Ahorita 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 que pueda Voy a checar Algo más potente Algo más potente Ok Ok Vamos a ver Qué es esto Con que eso Se refería Con más potencia Ok Vamos a Dar nuestro Primer disparo Tres Dos Uno Ahí está Venga Muere Ay no Ay ese es el toro Espero que no me mate Aquí eh Espero que no me mate Ay por qué no revienta Esta cosa Pensé que era Su punto Casi todo eso Dios A ver Vamos a ver Por allá hay más Dios Por allá sí Vamos a tener más cuidado Ahí está Me quito Me quito Me quito Ahí está Déjenme oscuro Volvemos A la batería Me va a agarrar Me quito Volvemos A la misma Posición Seguimos Metiendo La batería Ahí está Me quito Hijo de Zopín Floyd Ahí está Dios Ya muere Epa 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 Perfecto Perfecto Es momento De colocar La última Batería A ver si me da Tiempo Espero que sí Espero que sí Espero que sí Venga Venga Vamos 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 Rápido 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 Que me dé Tiempo Otro disparo Otro disparo Otro disparo Otro disparo Otro disparo Oh Oh Que bonito Vamos Vamos Acercarnos Oh Adiós Dios Vaya Wow Ok Esto sí Fue súper Épico Hasta nunca Hasta nunca Wow Me gustó Mucho El juego O sea Me sigue gustando Aún no acaba Pero lo digo O sea Me está gustando Muchísimo El juego Y No me esperaba Tantas Transformaciones De Nemesis Vaya Si no más Recuerdo El juego Viejito Nada más Tenía dos Transformaciones Y la última Pues era casi Hasta el final Vaya Siempre estaba Pues así Normal Pero aquí Tuvo varias Transformaciones O sea Cayó al agua Y que pasa Hizo una Transformación Que es Como que Tipo Pescado Vaya Y estoy viendo Por aquí Por donde es Creo que es Por acá Ok Sí Por acá No puedo Sin llevar Que Nicolai Estabe con ese Vacuno Espero que Carlos Lo haya atarmado Todavía puedo Alcanzarlo Todavía puedo No me detendrás Te prometí esto ¿Verdad? No ¿Tienes idea De lo que has hecho? Ni lo sé Ni me importa Mi cliente Me ordenó Reducir Umbrella Escombros Diez minutos Hasta el impacto Del misil El misil Ha sido lanzado Es la señal Adiós Señorita Valentine Es una pena Que no me hicieras Caso antes Jill Dispara No puedo Podría darte Hazlo Tienes que hacerlo No hay otra manera Tengo que apuntar Bien No tengo que fallar ¿Sí? ¿Perfecto? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, Didi No podía dejarte En un mundo Sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo Tiene un precio Incluso dejar Que el mundo arda ¿Para quién Trabajas? Te lo diré Si me sacas De aquí Te pagaré Lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás La verdad No me importa Investigar por mi cuenta Gil ¿Estás bien? Lucy Lucy No me importa No me importa Sí, se acabó. Nos vemos, Raúl. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino de la ambición, del ser. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. La verdad es un grandioso, pero grandioso juego. Me gustó, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y tú que estás viendo este gameplay, te agradezco muchísimo por verlo, por ver todos los capítulos de esta serie. Y ya por fin llegamos al final. Por una parte me alegro llegar al final, por otra parte me da un poco de tristeza. Porque pues ya se acabó esta serie. Pero vamos a sacar más videos. Voy a estar dando, pues, por ejemplo, de cómo conseguir más puntos. Porque para los que no saben, o sea, cuando acabas un juego, pues, te dan cosas. Por ejemplo, en los anteriores juegos ya clásicos para obtener, por ejemplo, armas infinitas, tenías que completar todo el juego con ciertos grados de dificultad. Aquí no, aquí es sobre puntos, ¿no? Entonces ya les iré explicando más a detalle después de qué trata esto. Y voy a cortar el intro. Bueno, mejor dicho, voy a cortar los créditos. Y veamos qué pasa después. Esto me apareció. Puse pausa para no saltarme la cinemática. Así que es hora de quitar la pausa y ver qué onda. Ok, es como que en un departamento. Y ya, eso es todo. No muestra más, no pasa más cosas. Y estos son mis resultados que tuve. Ay, tuve no sé. Pero bueno. Espero volver a acabar este juego con otro mejor rango. Y gracias. Recuerda que si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte. Y nosotros nos vemos en un siguiente gameplay. Bye, bye. Los quiero. Chau. 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 Gracias por ver el video